La mujer venezolana siempre se plantea metas y nada la detiene a la hora de lograr sus objetivos. Motivos? Muchos. El crecimiento personal, sus hijos, su familia siempre son el motor principal. Hoy conoceremos la historia de Adriana y de cómo ella, junto a su equipo, levantaron este negocio familiar. En los flores de Katia está ubicado un negocio familiar que se creó por la iniciativa de tres mujeres que decidieron no quedarse de brazos cruzados y no ser independientes. Lo que inició con una pequeña cava con arepas y empanadas, se convirtió en el toldo azul donde un grupo de mujeres elaboran alrededor de 150 empanadas diarias. Nosotros comenzamos hace 22 años. El emprendimiento comenzó con mi mamá y conmigo. Luego se incorporó mi tía, las cuales ellas dos ya no estaban en este plano, ya fallecieron. Y después, a raíz de la pandemia, el negocio fue decayendo muchísimo, por el poder adquisitivo. Y tomé la decisión de hacer el cambio de nombre. Puse para que la ponga porque ese es mi sobrenombre desde Chamo. Adriana Goa es la dueña del establecimiento. Ella asegura que nunca le ha tenido miedo al trabajo y a luchar por sus sueños. Mantener el espacio, por lo que tanto afanaron su mamá y su tía, ha sido su motivación cada día. Yo trabajo desde que era pequeña. Me gradué en la universidad, sin embargo, trabajaba de día, estudiaba de noche, fui promotora, machanday. Y después quedé desempleada y tomé la decisión con mi mamá de comenzar esto. Una mujer decidida, inteligente y con ganas de seguir creciendo. Así es Adriana, quien no dejó que la adversidad en tiempos de pandemia la arropara. Ella dio un paso adelante y se reinventó para que su producto fuese distinto. Un día, pensando en grande, decidió darle vida a una empanada de 30 centímetros. Todo el tiempo siempre sacábamos un sabor diferente. Ya tenemos 22 años y ya tenemos más de 30 sabores. Son como 34 sabores. De hecho, tú puedes combinar una empanada a tu gusto. Innovación. Había que inventar algo nuevo que... O sea, que por todo lo alto, pues, sale mucho. Hay gente que no se atreve por el tamaño de la empanada, pero otros sí. En este negocio, la batuta la llevan las mujeres. A las 6 de la mañana, estas féminas se preparan para darle vida a la masa. Tener los ingredientes perfectamente dispuestos, del caldero a borbollones de aceite y la salsa en su punto, esperan unirse en una sola pieza que baja desde un tercer piso. Esas empanadas calientes y tostaditas serán llevadas al toldo azul para hacer el desayuno de alguien que va corriendo al trabajo o el complemento de una lonchera escolar. Bueno, sí, es una responsabilidad, ya que todo depende de lo que se hace allá arriba, pues. Tanto las empanadas como lo que el cliente pida. Mucho amor y cariño, porque sin eso no sale nada. Es una responsabilidad y, como te digo, es una satisfacción de escuchar a la jefa que vamos avanzando y que, así como ella necesita de nosotros, nosotros necesitamos de ella. Y creo que es en conjunto entre todas. Luchar y no desfallecer es la premisa de Adriana cada día. Superarse es la tarea diaria. Que sus empanadas sean las mejores y que sus comensales estén contentos es su prioridad. Siempre hay que tener metas, pues. Tener ganas de hacer las cosas y todo. Yo creo que todo lo que hagas con cariño siempre sale bien. A pesar de situación país, a pesar de la cantidad de emprendimientos que hay en todo el país, que si la competencia, que también es dura, pues. Porque yo voy en vender cosas de calidad. Me quisiera ver en otro sitio. Ahí vamos. No es fácil, no es fácil, pero bueno. No pierdo las esperanzas de que sea en otro sitio. Su más grande motivación, su familia y sus hijos. Por ello se levanta todas las mañanas bien temprano, con toda la disposición y entrega para darle vida junto a su equipo a este negocio. Seguir viviendo mis hijos, más que todo mi pequeñito, que por él, pues. Porque si no, no sé. Mi chamón mayor dice que yo soy un orgullo para él. Él tiene 24 años, 25, casi 25. Y el pequeño tiene 6 añitos. Pero él siempre dice que él quiere venir a trabajar conmigo. Aunque el cocinar se tiende a asociar con mujeres, Osmel Rodríguez es parte de este equipo. Un chamorrisueño, respetuoso y dedicado. Da la bienvenida y ofrece la mejor atención a quienes se acercan al Toldo Azul. La admiración es lo que él les manifiesta a diario a cada una de ellas. Soy el único hombre rodeado de tantas mujeres. Tengo dos años ya trabajando aquí. Ya es como un hogar para mí ya, ¿sabes? Son parte de mi familia, un equipo de trabajo. Las admiro bastante. Porque todos los días están aquí en su trabajo, luchando para llevar el pan cada día a su casa. Para Osmel, las mujeres juegan un papel fundamental en la familia. Y resalta la lucha que su mamá sola ha tenido para sacarlo adelante a él y a sus hermanas. Osmel dice que ese sacrificio es la prueba de amor más grande que lo hace apreciar más a una mujer. Hay que valorarla, porque son mujeres luchadoras. Aunque uno el hombre no lo crea, son mujeres luchadoras. Se levantan todos los días, como otro aliento. Y así veo tal como es el trabajo de las mujeres. También las mujeres hay que valorarlas y comprenderlas también. Cada una de las mujeres que laboran en este establecimiento ha puesto su granito de arena para sacarlo adelante. Y que sea referencia para ir a comerse una empanada que no solo es masa y relleno, sino que es una muestra de vocación y amor en cada bocado. Desde muy joven, cuando estaba en el liceo, trabajaba solo los fines de semana. Desde que tenía como 15 años, algo así, que estudiaba en el liceo y trabajaba aquí. Este emprendimiento tiene la M de mujer bien marcada, pero también de luchadora y aguerrida. Cada una de ellas tiene una participación importante en el desayuno de cada persona que viene a este lugar. Intentando hacer una empanada, yo me despido. Y nos volveremos a encontrar pronto en una historia que contar. ¡Gracias!